Nos vamos a tomar contacto con Esteban Melamud, Marco. Sí, exactamente, Elsa, porque para la jornada de este día lunes estaba prevista una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, para tratar el decreto de emergencia, perdón, la ley de emergencia, decreto no, la ley de emergencia para todo el territorio de la Provincia del Chaco. Allí está trabajando en vivo e indirecto nuestro compañero Esteban Melamud. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, Elsa y Marco, te saludamos. Buenas noches, Elsa, buenas noches, Marco. Sí, bueno, lo que se aprobó en estos momentos es el primer artículo de este paquete de leyes que impulsa al Ejecutivo Provincial que tiene que ver justamente con la reducción de los impuestos al 100% para los contribuyentes y también para las personas que tienen menos de 100 hectáreas en lo que tiene que ver con los impuestos rurales. Falta todavía aprobar lo que tiene que ver con emergencia sanitaria y falta aprobar también lo que tiene que ver con la ley de bosques nativos, con la regulación de los bosques nativos. Entonces, se actuó el integrador alegando un problema en labor parlamentaria y el bloque de frente de todos que tampoco ha votado y sí ha votado el frente ser el conjunto con puntos por el cambio. La sesión comenzó 20 y cuarto aproximadamente ahora, una sesión muy encendida y en estos momentos se sigue debatiendo el otro paquete de artículos que tiene que ver justamente con esta ley de que impulsa al Ejecutivo Provincial. Muy bien, Esteban. Te consulto desde que se ha aprobado justamente el primer artículo que tiene que ver con este impulso económico hacia los productores. Ahora que han pasado a otro tema, no han pasado a cuarto intermedio, ¿se ha seguido derecho toda la sesión? No se pasó a cuarto intermedio, se sigue derecho con toda la sesión y en estos momentos se está tratando justamente lo que tiene que ver, si mal no me equivoco porque por lo que estaba escuchando salí para atenderlos a ustedes, con lo que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Exacto, la emergencia sanitaria sí que lo habían pedido exclusivamente para tratar de manera lo más pronto, de manera extraordinaria. Así que sigue el debate allí en la Cámara y el trabajo en la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, entonces. Sigue el debate, un debate sumamente encendido, en un momento el frente de todos se amenazó con retirarse del lugar de la sesión, hubo gritos, hubo también chicanas, como ustedes saben, en este tipo de sesiones también. Un debate muy encendido realmente. Bueno, perfecto, ¿por qué será? Esteban, sí, tal cual. ¿Están presentes todos los diputados o hubo alguna ausencia? Todos los diputados están presentes. Muy bien, excelente. En un horario un poco habitual para la Cámara de Diputados, porque siempre se sesiona los días miércoles, perdón, sí, los miércoles a las 2 de la tarde comienzan las sesiones, un lunes de noche no es muy habitual para la Cámara de Diputados. Bueno, lo que ha legado al frente de todos es poder tratar este parte de leyes para la semana que viene recién. Bueno, perfecto, Esteban. Muchísimas gracias por este contacto en vivo o en directo, desde la Legislatura de la Provincia del Chaco. Vamos a seguir si la información así lo requiere. Muy amable. Adelante ustedes, compañeros. Gracias, muy amable. Muy bien. Mañana a las 14 horas acá nos agrega justamente la producción, que se va a estar realizando la segunda sesión extraordinaria para seguir tratando temas allí en la Cámara de Diputados de la provincia. Así que atención a todos los productores porque se ha aprobado justamente esta ayuda económica con respecto a esta emergencia que ha tenido el campo por diferentes inclemencias del tiempo. Viste, la naturaleza es inmanejable, sequía, inundaciones, el tema de los problemas con la producción de maíz y demás. Así que una situación muy complicada para el campo en estos momentos en la provincia del Chaco. Y una ley que necesitan, pero una ley que salga rápido y que los trámites que implica esa ley para la ayuda de los productores también sea de un trámite rápido, porque si no... Claro. Y bueno, esperemos que se apruebe también el tema de la emergencia sanitaria, algo muy importante para la provincia.